La música, de repente la gente se empieza a como volver loca con esto de querer como popularidad y se olvidan de que cuando empezaron a aprender tocaban la batería en una almohada, ¿no? Como que no olvides eso, del amor por la música y hacer buenas canciones. Yo creo que es como magia cuando haces una canción real, buena, o sea, que te sale del corazón. Es como mágico, la gente se convierte en el momento de la mente. No olvidar eso, hacer canciones porque te gusta hacerlas, porque te emocionas, ¿verdad? Y trabajar mucho. Yo creo que, yo digo que, yo no soy tan buena artista, pero soy súper trabajadora. Y toda la vida he estado trabajando también para ser mejor, como que me pongo meta. Y soy molestosa y estoy llamando por teléfono y ya mi equipo me odio, soy, pero creo que eso no. Creo que yo me he hecho mejor artista por lo trabajadora que soy, porque no era así hace años atrás. Espero ser mejor aquí. Gracias. Y esperamos el 23 y el 14 de febrero por acá en el teatro. El objetivo de la perspectiva del entretenimiento es disfrutar el tiempo, desconectarse, y es lo que queremos lograr. Muchas gracias. Muchas gracias por hoy. Muchas gracias.